La finca de los contes de Odiel, en Sevilla, es el escenario perfecto para este alarde de alta peletería. Y con la nobleza de su estampa, los caballos cartujanos realzan aún más el avance que la moda nos ofrece para la próxima temporada. Abrigos y capas de visón, lince, marta y zorro, que el peletero Arturo, con la colaboración de Isidro y Francisco Delgado, ha creado para el otoño-invierno de 1976-77. Los pura sangre de Urquijo, ahora bien enjaezados, se ponen a tono con el momento para pasear a las bellas maniquíes. Los trajes de noche, suaves y vaporosos, encuentran su complemento ideal en estas capas y en estos jardines. Desde el corazón de Andalucía, las pieles nos evocan las duras estepas de los países nórdicos. Y el contraste nos invita a apreciar más su valor y su elegancia. El contraste nos invita a apreciar más su valor y su elegancia. El contraste nos invita a apreciar más su valor y su elegancia.